Saludos chicos a los estudios, Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York y como cada año nos encontramos con el hombre de la parada dominicana del verón, Felipe Febles, que estamos de fiesta, de cumpleaños, celebrando esta parada que ya es el domingo 30. Claro. Estamos ready. Felipe, bienvenido como siempre, todos los años fijo aquí. Gracias Harold, gracias Telemicro, de verdad por la oportunidad que tenemos todos los años de ser parte de este evento, verdaderamente. Y todo el elenco de Telemicro siempre está aquí con nosotros. No solamente nosotros nos sentimos satisfechos de la directiva, sino la comunidad se siente satisfecha porque está Telemicro aquí en el Bronx, en esta parada. ¿Qué vamos a tener este año en la parada? Todos los años viene algo diferente. Primero, no acortaron, el año pasado no alargaron. ¿Cómo venimos ahora? ¿De dónde a dónde es que va la parada este año, Felipe? Ya definitivo, ¿ya te soltaron la rienda? No, vamos a tener la misma distancia. Tenemos un poquito de problema con las autoridades, pero gracias al alcalde que pudo hacer un intermediante con la policía. Y pudimos estar en la misma situación de antes, en la misma distancia, de la 1.81, la formación hasta la 1.76. Y de la 1.76 vamos hasta la 1.67 bajando, prácticamente hasta la 1.65. Por este año la parada tiene muchas cosas nuevas que no teníamos el año pasado, como vamos a tener a Peñazoazo, tocando el 26 en el banquete. Vamos a tener más de 35 carrozas que vamos a estar... ¿Qué año va a estar dedicada aquí en Felipe? A la provincia de Montecristo. Nada, la invitación está hecha 30 de julio. A partir del mediodía estaremos a todo lo largo y lo ancho de la Gran Concord. Transmisión en vivo por Telemicro Internacional y Digital 15. No se lo puede perder. Muchos talentos del grupo de medios Telemicro y de otras también en cadena van a estar compartiendo con nosotros. Sorpresa y Peñazoazo y Rubi Pérez. Más de ahí. ¿Ya quieren más? No. ¿A ese precio? Claro. Feliz. Gracias, de verdad. Nosotros nos vemos desde 1989 en la Gran Parada Dominicana del Brondo y siendo presente aquí en la Gran Manzana. Así que ya lo sabes, nos vemos el 30. Dígalo. Y tú también. Ah, no, llévate ahí. No, no, no. El problema es que tú has crecido mucho. Ay, yo sí. Dale, Salve Reyes. Salve Reyes.